Hola, yo soy Yvonne, estoy con un vlog hace un millón de tiempo que no hago y voy a buscar mis espejuelos, que son los viejos y me mandé a hacer esto allí en Walmart y me llamaron ayer que ya están, así que vamos a buscar mis nuevos homos, mis nuevos hominas dentro ya están, se ven ahí todo el cristal acá, el homino hachado ya tienen mucho tiempito, así que voy a buscar mis nuevos espejuelos y se los enseño para cuando me los tengo vamos a ver, ahí está el gris, no quiere salir pero como a mí no me importa bueno aquí están los nuevos, solamente me llegó un par, yo me había mandado a hacer dos pero me llegó uno que son estos, me gustan, estoy viendo bien diferente, bien clarito porque la receta me bajó un montón y espero que ahorita me va a dar dolor de cabeza pero pues es lo que uno se acostumbra a los nuevos espejuelos el gris también se manda a hacer los nuevos espejuelos pero se ven casi iguales no le gusta casi siempre el mismo estilo, mira para acá el gris bueno un poquito diferente y el gris le está molestando un poco, así que veo medio... es que lo que uno se acostumbra a una nueva receta para mí es que en vez de que me aumentó la miopía me bajó un montón y por la edad, los tres días allá, llegando a los cuarenta y hay un bajón ahí, me explico el octalmolón pero nada, están bien bonitos, me gustan estos y ya pues entonces me van a llamar en dos o tres días a lo que me llegan los otros, no sé por qué no llegan igual y el sal pero aquí están las primeras te dan así su case y te dan también un limpiador esto es la óptica de Walmart y un pañito de micrófono y un pañito y un pañito gracias pañito me dan estos de limpieza de cristales estos son los anteriores del gris y bueno, ahora vamos para el supermercado a ver si les grabo un poquito ahí en el supermercado llegamos al supermercado Napo Vélez este es un supermercado pequeño de aquí, de Puerto Rico te hablan los raves porque... me voy a llorar, ¿no? me voy a llorar y vamos voy a echar de estos celeritas a $2.49 voy a echar de estos celeritas a $2.49 pues es una buena, Luis de estos, con una que está bonita yo soy fans de estos de Blue Peas de Wishbone más buenos con alitas fritas rico, rico casi no queda mayonesa está $3.59 las helmas oh, está $2.99 yeah mejor ya me está doliendo un poquito la cabeza pero eso es parte de lo que uno se acostumbra quitamos quitamos he hecho una cajita de pulpo de esa jamonilla que va a echar una para mí están a $2.00 a $2.00 por $4.00 la grande está en $2.00 por $5.00 sale mejor de la y es el doble y es el doble para el Grinch corned beef a él le gusta la Goya mírala aquí ah, si esta corned beef Goya está a $3.99 $3.99 $3.49 y es buena ¿cuál es esa? $12.00 $2.00 $7.00 básicamente lo mismo que la que dice de No Sugar no me engaña porque tiene más o menos la misma cantidad de carbohidratos que que limpia el lente dice el Grinch voy ahí están los precios del arroz arroz nosotros no comemos casi porque el Grinch hace dieta bajo en carbohidratos y a mí no soy fan del arroz por ahí son más o menos los precios y las marcas este supermercado tiene su propia marca de arroz a $0.99 cada uno el Grinch hecho bacalao está a $3.39 este está a $4.00 por $5.00 que son más pequeños 7 onzas el jamón a $1.99 la libra las chuletas ahumadas lo bueno de este supermercado es que ellos tienen atadeos y ellos traen su propia carne fresca y a buenos precios voy a vivir que que es eso osobuco no se que es pan de molida churrasco 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 que grande cuesta $5.00 está bueno pendín se cuesta $16.00 pendín delantero cual es el bueno el delantero o el trasero el trasero es el bueno de siempre a $3.00 voy a echar carne molida este está a $3.19 voy a echar este paquetito de costillas están a $6.23 para freír y este es el para freír coge este Luis me gusta así a Luis le gusta genuva pero está encantito mira ese escógelo no no queso honganiza guliparra por eso me cae a mí de la patada pero es rico voy a llevar muslitos de esos cuatro y pico están esto tiene un pollo así no veo alitas si mírala alitas con unas alitas ¿cuánto están? 6.28 está bueno aquí está otro pasillo de carnes y cosas así este refrigerada como hamburgues papas tostones así aquí tienen tostones me queda una bolsa pues ahí ve las calnes así congeladas esas bolitas de mofongo aquí cuesta en chévere me voy a llevar un paquetito bolitas de mofongo a freír ¿qué viste ahí? la peincho que si creme ay no no me gusta eso nada para que no se me hace esto es el congelador tienen también hay empanadillas y cosas así entonces sale mejor que las de a unos zorullitos ustedes saben que en mi canal hay la receta así que búscala y hazlo dos tres jugos a mí me gustan es por soda están así pero como yo no como tantas más que de vez en cuando después mira así están abiertas se me ponen vieja así que voy a llevar estas también hay otras marcas ahí me voy a llevar esto eso ya lo vamos a ir ahí están los panes a ver ahí los precios y por aquí están para hacer las empanadillas las plantillas quesos voy a llevar el queso de estos a ver cual llevo este me gusta este me gusta pero fegula leche este yo lo como mucho y me gusta bastante esta a 2.99 que tipo de queso y un queso de queso nunca lo y coge de un queso crema el philadelphia a 2.19 2.19 jamones a 4.4 canales un chiquitín a polonia con salame o salchichas están a 3 por 5 los huevos están a 4 por 5 dólares a 1.25 huevos están los dulces y las chucherías galletas voy a llevarme unas galletitas para mi voy a llevar estas que me gustan mucho las spots están a 2.50 son ricas las galletas son ricas y esas son de dieta muchas cosas ricas que dan ganas de comprarlas todas muchas galletitas las bimbo que son clásicos las alejas de guayaba, de fresa sugar free frutas mixtas uva mantequilla de maní a mi no me gusta la mantequilla de maní las alejas me gustan con galletitas rex pero de vez en cuando porque eso aumenta mucho uno de peso mezclas ahí pancocha azúcar ¿cuál es la que nosotros usamos? nosotros usamos esta sucra aquí hay estas cosas de echarle a los mosquitos y nos va a dar cucarachas comida de gato esta es la que comen nuestros gatos mía un mix a 15 aunque esa es la que están comiendo ahora ¿verdad? mía un mix pero la es la edición especial de tanto pero la compramos en Sam's que que viene más grande y esto es de perro papel de baño voy a coger un joyito de estos coger un bounty están a 1.49 papel toalla este olor de almendra está rico para mapear marca Don no la conozco y es de almendra y huele rico 89 centavos y esa es de la marca Ten que es de manzana y canela es rico ahí también tenemos uno de ay que rico huele ese ¿cuál es ese? marca Flash está bueno con un vistolín y todo son bastante económicos estas cositas 89 centavos voy a llevar este de almendra y este de canela de Ten que vale un peso un dólar ahí está el green buscando otros olores para fregar el que yo uso es este Don creo que esa marca es nueva miren ahí tienen y tiene fregar a 59 centavos lo voy a llevar para probarlo está abierto ya ese está abierto llevo este solamente ese quedaba del amarillo así no pruebo a ver si es bueno si no pues que me parezca el rayo por cierto cayó uno cayó en casa así que no voy a decir eso nada voy a llevar de este jugo de Welsh de cranberry para mí dos tienen juguitos diferentes diferentes de estos estos son de preparar de esos pan de chiquita yo bebía mucho de soy Kool-Aid y aquí ya están syrup para hacer limbel y todas esas cosas lo hice que la agajara otra vez para que ustedes lo vieran porque ya lo había echado ya tiene que hacerlo caramba aquí están las sodas malta esta de aquí se hace en mi mismo pueblo de Malegu es malta india muy buena y yo para mí vengo a buscar esta la seven up de dieta echame una seven up a cuánto está 3.49 y para el Grange una pezzi de dieta 59 no o sea no es de dieta esa es pezzi cero tiene diferentes sodas pezzi se venal coca cola estas son de aquí de Puerto Rico piña buena es rica diferentes marcas platos para fiestas y vasitos sanitarios como medicina pasta dental de sudorantes cositas así para beber aquí no necesito nada champú ahí tienen al Grange le encantan los a la peña yo digo a la peña pero no es compleja mira así con el cabello es 4x5 4x5 si echa uno ok ketchup mayo ketchup voy a echar salchichas que nos gustan mucho son las salchichas salchichas carmelas están a 79 centavos están carisinas pero pues son las que nos gustan echa 4 y llega a 2.9 echa esta zanahoria también a 2.9 baby carol hacerla con repollo aquí está si hay una baby y por ahí están las cajas por esta área pues tienen cervezas y licores y todas esas cosas aquí todo arroz vodka se puso presidentes de la república mexicana para aquí de mi pueblo mayagüe esta medalla cerca pedagos dulces típicos de puerto rico me les han dicho si quieren que haga sorteo de dulces típicos de puerto rico cervecitas cervecitas y allá tienen café y esas cosas las ponen bajo llave y jones caros bueno así más o menos entonces que se ve el área de los rones y todo eso y ya yo creo que vamos a pagar quedamos por ahí me quedan bien las espejo velas está lloviendo ahí está el grinch sacando las cosas uy me mojo me mojo me mojo me mojo voy para allá que vamos saliendo me mojo Jerónimo aquí está una pobre se llama en el supermercado ¿este cómo es? esto no pagaba pero pagaba nada pagaba lo voy a montar lo voy a montar bueno chicos ya estamos ahí 111.83 y al final ahí en la caja ustedes saben que en la caja siempre es uno peca también me agarré un Twix que me encanta el derecho bueno pues ya vamos para casita como les dije en este supermercado venden bastante económico en comparación con otros me mojo un poquito esto 111.83 centavos me cerro la puerta ahí entró el Grinch a Papa's Pizza a comprarme una falquita de dos pizzas y de tres que salen cinco dólares aquí fue que vine con las chicas en el encuentro de youtubers de Boricua de Puerto Rico y me encantó la pizza y he venido como dos veces más y me gustó un montón es económica y súper rica es aquí en el pueblo de Mayagüez se llama Papa's Pizza también está en Cabo no es anuncio ni nada pero bueno a mí me gustó y se la recomiendo es muy rica muy rica la pizza que viene ahí me está dando un poquito como de depresión aquí y solo es tuve un nuevo eso yo creo que es bastante lógico me ha pasado otra vez con este vuelo nuevo miren el maquillaje que me di hoy una paleta Naked Kids y el labial es de Avon de los últimos que yo le hice hace como un mes o algo así la máscara me preguntó mi amiguita Janice cuál estoy utilizando en estos días estoy utilizando la que se llama Exhibitionist algo así de Covergirl es muy buena me está gustando bastante las cejas también me las hice con una pomadita de Covergirl pantallita de Adam y mis espejuelitos de Walmart veo súper clarito aquellos estaban bien fastidiados ya y estoy loca porque me lleguen los otros que me manden a hacer y nada bueno como les dije en el en el recorrido por el supermercado gastamos 111 y nada quería compartir un poquito con ustedes casi no no he compartido nada aquí en Perterco se la pasa lloviendo ustedes saben que pasó esa crisis de gobierno que todavía más o menos está ahí yo no he hablado mucho de eso porque pues a mí me afectó a los nervios rápido yo padezco de los nervios me pongo ansiosa y todo eso y la gente como que se lo toman mucho relajo y no se dan cuenta que hay personas como yo y como muchas otras que esas cosas pues nos afectan bastante porque bueno uno está pensando que el pasará y cosas así y no le importa el país pero a veces yo prefería apagar la televisión y no ver nada porque me estaba sintiendo nervioso me estaba tomando me tenía que tomar valeriana y cosas así porque de momento yo estaba así y de momento empezaba a temblar no ves que uno veía a esa gente marchando y de hacer latrimógenos y cosas así que eso yo nunca había visto eso aquí en Puerto Rico pero pues nada son cosas que pasan en todos los países del mundo esperemos que seamos en calma y que la gente esté tranquila y en paz bueno pues quería compartir un poquito con ustedes este videito espero que les haya gustado el video lo voy a dejar aquí en el video si les gustó regalame un dedito arriba suscríbete si no te has suscrito muchas gracias por verme dime que tal me quedan los espejuelos y nada los quiero un millón más un millón más un millón hay bendiciones